¡Esto no para! Sur sigue y de fiesta. A la última noche del mundo, la vamos a disfrutar. Y con música en vivo. ¿Le das? Este viernes, todos a Sur. Una fiesta llena de fiesta. Y mucha cerveza de regalos. En vivo, Javier Pacheco. Canta y enloquece el paz. Viernes. Chicas libres, hasta 2 a.m. Y todas con trago de bienvenida. Y el sábado, si el mundo se salva, seguimos con una fiesta mucho más grande. Sur, hasta fin de año. No se detiene. Esto no para, para, para. No te pierdas la mega fiesta de Navidad. Sur.